¿Qué es la calidad de vida? Sea saludable efectivamente en todos los ciclos de la vida. Entonces, ¿cómo aprender a tener una buena calidad de vida? ¿Cómo específicamente en las personas adultas mayores? Por ejemplo, todo el tema del equilibrio, las caídas que son tan frecuentes. Y fundamentalmente, el énfasis fundamental, lo que tiene que ver con el aislamiento social, con la soledad que es, y los últimos datos de las investigaciones que ha hecho la Universidad Católica Argentina, tiene que ver con que el porcentaje mayor, el gran tema es el aislamiento social y la soledad. Que además, seguramente contribuye a que haya altos porcentajes de enfermedad, que haya otros problemas asociados, que seguramente si logramos salir de ese aislamiento social, digamos, las personas adultas mayores van a tener una mejor calidad de vida. Entonces, desde esta herramienta, digamos, el voluntariado no solamente se entrena en cuestiones específicas, como las que nombramos, que tienen que ver con las enfermedades no transmisibles, con la alimentación saludable y con el ejercicio físico, sino con el apoyo y el acompañamiento a las personas adultas mayores, armando grupos en las comunidades, visitando los hogares para personas adultas mayores, o también haciendo visitas a la persona donde vive en su hogar en forma particular. Nosotros siempre dirigimos nuestro trabajo a todas las personas en situación de mayor vulnerabilidad, es el eje fundamental, y desde el año 2003, en nuestros planes estratégicos, siempre figuran las personas adultas mayores como una de las poblaciones claves a las cuales tiene que llegar todas las acciones y actividades que hacemos, y es un público objetivo, como también lo es la niñez, como también son las mujeres, y por supuesto, como es la población en situación de pobreza. Particularmente, y con esta herramienta, la Federación Internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja, que se alineó con la estrategia global de la Organización Mundial de la Salud, digamos, plantea profundizar este trabajo con la población adulta mayor, y por eso armó junto con la Organización Mundial de la Salud, este paquete de herramientas, digamos, que trae todo el entrenamiento para trabajar con las personas adultas mayores.